Buen día, qué tal, un gusto de verlos. Sí, nosotros estamos juntando fondos siempre para poder desarrollar nuestro deporte y los chicos comienzan el calendario anual de regatas que son a todo el país y bueno, tiene su costo y bueno, es una manera de autoayudarnos vendiendo este gran y rindo rojo, lo creo que ya es clásico en nuestro club. El día primero de mayo se retiran el club a partir de las 12 del mediodía hasta las 15, por ahí, 14, 30, y el que pueda colaborar comprándolo a las redes sociales del club. ¿Esto lo realizan todos los años? ¿Qué éxito están teniendo? Sí, es histórico, todos los años la sociedad de alguna manera nos ayuda comprando este rico locro y sí, es un histórico y clásico de hace ya como 5 años. Es para los juveniles. ¿Cuál es el costo que va a tener? 150 pesos, 150 pesos, hay que traer la orillita y bueno, lo encargan, solamente con encargarlo en las redes sociales del club, se considera ese compromiso ya establecido y en el día primero de mayo lo retiran desde las 12 en adelante. ¿Cómo se encuentran hoy también en lo que es el club de remo de nuestra ciudad en este momento del año puntualmente? Y bueno, con mucho entusiasmo, el año recién comienza, para nosotros deportivamente tenemos la regata muy a tiempos vista el 25 de mayo, invitamos a toda la sociedad que la venga a ver, en la Vera del Lago, es nacional, internacional, vienen algunos remeros de otros países vecinos y bueno, un evento obviamente relevante, esperemos que el tiempo nos acompañe, ya empezamos el armado de las canchas y los andaribeles para que esto tenga un marco muy lindo, el tiempo nos tiene que acompañar, nada más, invitamos a todos.